Estamos bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a una nueva edición de su programa Noticias Barquisimeto a través de las pantallas de Somos Televisión y de Somos 93.5 FM Feliz lunes, feliz inicio de semana, hoy 29 de enero En nombre de Daniel Alejandro Rodríguez, este servidor Elisa Ulsequera Pedro Montilla acá en el estudio Keiber, Nicolás Montero en el Control Master Adrián Mavares en la producción Todos y cada uno de nosotros Dirigidos por el licenciado José Israel González Recuerden que pueden interactuar junto a nosotros a través de este número que ven en pantalla 0414 555 9696 Para los que les gusta anotar 0414 555 9696 Nuestro más sentido pésame a toda la fanaticada cardenalera Estamos muy tristes por la derrota de nuestro equipo Los Pájaros Rojos que ayer se acabó Esa agonía que comenzó durante el primero de la gran final Y que ayer llegó a una conclusión satisfactoria Para el equipo rival Muy merecido triunfo De los Tiburones de la Guaira Que fue superior a unos cardenales de Lara Que a pesar de que queríamos Que fuesen los campeones Y que llegaran a ganar El último juego de esta temporada 2023 y 2024 Bastante que hicimos Por sufrir y por llegar a la final No fueron los Leones No fueron Magallanes Fue cardenales de Lara Los que estuvieron en esa final Frente a Tiburones de la Guaira Y a pesar de que sufrimos Una dolorosa derrota En lo particular Satisfecho con nuestro cardenales de Lara A pesar de estar tristes Con la cabeza en alto Porque fue una gran temporada De cardenales de Lara Y sí Los eternos subcampeones Los siempre segundos lugares El pierdenales Como le dice Osvaldo Majano Pero bueno Estamos ahí Pues vimos a cardenales jugar Hasta el último momento Y eso es bastante importante Muchas finales En los últimos años No sé si tenemos allí Algunas gráficas Para que podamos comenzar Para que podamos precisamente Comenzar Y podamos dar rienda suelta Ahí a nuestro comentario Por supuesto que hay muchas noticias Por supuesto que hay muchas cosas Que hablar Que pasaron durante las últimas 48 horas Durante todo este fin de semana Pero sin duda alguna Que el béisbol venezolano Tuvo ayer un récord de sintonía Increíble Parece una cadena nacional Uno ponía cualquier televisora Y ahí estaba el juego De cardenales de Lara Frente a tiburones de la guayra Un gran duelo de picheo Inesperado Por parte de cardenales de Lara Porque Jowley Chassin Se había mostrado muy mal Durante el primero de la gran final Sin embargo Ricardo Pinto Sí prometía Porque había lanzado 7 ceros Durante ese primer juego Y aquí lo habíamos dicho Cardenales de Lara Comenzaba En los primeros episodios Corriendo muy mal Las bases De hecho Tanto en el primero Como en el segundo inning Habían sido Dos jugadores Puestos out Desde tercera a home Algo que es poco común A nivel profesional Ayer sucedía En las dos primeras entradas Un Michael García Que había sido Entre él Yaciel Puig Luis Torrens Habían sido los verdugos De cardenales de Lara Ayer fue silenciado Por completo El bate De Michael García Sin embargo No fue Requerido Esos servicios Ayer por tiburones de la guayra Porque con las tres carreras Que hicieron al final Pudieron llegar Aquí veamos Nuevamente Había sido A Ildemaro Vargas Intentando No sé si jugar Caribe También Nelson Prada Demasiado terrible Horrible En el coas de tercera Nelson Prada Ahí se vio en la repetición Como mandó A Ildemaro Vargas Algo completamente Sin sentido Muy mal Nelson Prada Todavía lo están buscando En las trenitarias Por la camioneta Aquí veíamos Una excelente intervención De Odubel Herrera El Torito Que tuvo una gran final A pesar de que Se ponchó En aquel turno En el segundo juego Con las bases llenas En el último inning Cuando Cardenales Estaba por dos carreras Sin embargo Odubel Herrera Estuvo muy bien A la defensiva En el desfil Hizo olvidar A Juniel Querecuto Que nadie lo recordó Que pasó sin pena Ni gloria Durante esta temporada Ojalá Que para el año Que viene Querecuto Pueda ser Ese pelotero Que le dio tantos triunfos A nuestros pájaros rojos Ahí veníamos La primera carrera Que venía De este podrido De Reginato Por encima Del shortstop Así anotaba La primera carrera Tiburones De La Huayra Con este Texas Heat Por encima De la segunda Que iba Ricardo Pinto Que seguía pintando De ponches A los cardenales De Lara Aquí Hernán Pérez Un falso Cuarto bate De cardenales De Lara Se ponchaba Con hombre En primera y tercera Ayer cardenales Envasaba Durante los primeros episodios A todos los primeros corredores Sin embargo No podió Y no Con bases llenas Ya había salido Jowles Chacín Que me parece Henry Blanco Le dio Hasta tres bateadores De más El complejo De Luis Ojo De siempre De dejar A los pitcher Creo que ayer Exageró Henry Blanco Con lo bien Que le había ido A Jowles Chacín Con el daño Hecho Trajo a Rodrigo Benoit Que con dos Estrellas sin bola Le daba este pelotazo A Yaciel Puig Al siempre Pelotazo Por el segundo Germain Palacios Que ha mostrado Cierta insolvencia En la defensiva En las paradas cortas Ayer cometía este error Claro Hay que decir Que Yaciel Puig Jugó muy bien Y le tapó Mucho La visibilidad A Germain Palacios Que para mí Reacciona tarde Debido a esta intervención De Yaciel Puig Que no fue interferencia Fue una muy buena acción Me parece Del cubano Ayer Los batazos De Cardinales Se fueron muy de frente Me parece De Cardinales Conectó En varias oportunidades Muy bien A Ricardo Pinto Pero contó Con la mala suerte De que los batazos Salieron de frente Durante los largos De los 9-20 Aquí vemos Una excelente intervención De Jackson Flores Con guante de revés En la tercera base Lograban El doble play Se llegaban así Los últimos innings De este enfrentamiento Ricardo Pinto Seguía en la lomita Osvaldo Guillén Había sabido leer Este compromiso Manejó Excelente El picheo De sus tiburones De la guay Es decir No partía Como favorito En el campo de juego Sino que también A nivel De managers Es una verdadera Morena La que le lleva Guillén Sobre el resto De sus colegas Ahí vemos Una nueva intervención De Duble Herrera A pesar de que La pelota ayer Estaba corriendo Mucho Desde el center Hacia el left field A Silvino Bracho Sin duda alguna En ese inning Le llevaron dos Contra la cerca Que era lo que siempre decíamos De Silvino Bracho Que lo que hacen Es sacarle la bola De Jonron Cuando un equipo Va a ganar La suerte Lo acompaña Este batazo Que parecía De hit En el octavo episodio La desviaba El lanzador Y ahí fallaban Tiburones de la guayra Lograba la hazaña La hazaña 38 38 Van a ganar 30 De sequía Y tiburones de la guayra En nuestra casa En el nido Con blanqueada De paso Se centraba Ante la fanaticada De los cardenales De Lara En nuestra propia casa El equipo De tiburones de la guayra Que mostró Cierta comportamiento En esta liga final Se coronaba Sin sudarse Las pestañas Prácticamente Se notó A un tiburones de la guayra Que sin esfuerzo Le ganaba 4 a 1 La serie A un cardenales de Lara Que a pesar de lograr Una remontada histórica De haber iniciado 0 y 4 En el round robin Incribía Su nombre En la gran final Allí veíamos Entonces Como La Maltín Polar Se hacía dueño De todo De las camisetas De los premios De los backing Pareciera que la Polar Es la que monta El torneo Y más nadie Siempre la Polar Robándole El show Al millón de dólares Que entrega Normalmente El gobierno nacional Para que se realice La temporada De la LBBP Le damos la bienvenida A nuestro compañero Daniel Alejandro Rodríguez Luego de este Resumen Informativo Para que se realice La opinión Saludos Daniel Elisaúl Buenos días Buenos días A toda la audiencia Somos Televisión Y Somos 93.5 FM Millón de dólares A cada equipo Sí, correcto Hay que rescatarlo Así era en temporadas pasadas No sé si en esta 2023-2024 Se mantuvo ese monto Pero Yo siempre he dicho Cómo se dejan robar el protagonismo Por encima de la Polar O sea, la Polar Televisora Publicidad Le dará Y puede ser que sí Súpera esa cifra Pero a la LBBP Como tal No debe llegar al 10% De lo que le da Y siempre uno ve Que en las finales El premio No sé qué Entonces Robert Pérez El premio es Robert Pérez Que se lo merece Robert Pérez De verdad que ayer vi una entrevista De Robert Pérez Qué grande Robert Pérez Qué grande Qué grande Sin duda alguna Robert Pérez La humildad La sencillez El ángel Que el tipo tiene Siempre con una sonrisa Un hombre de pocas palabras Sí Pero de verdad que Robert Pérez Es el ídolo Y cada vez que uno ve una final Es imposible No pensar En Robert Pérez Claro, también piensa uno En los ponches Que se lanzaba Con el slider afuera Pero Robert Pérez Sin duda alguna Hombre De estos momentos Vestido de Polar Pues me refiero Claro, no es culpa de él Le ponen esa franela Y obviamente Se la pone Pero que la Polar Ha invadido por completo Y le roba el protagonismo A quien verdaderamente Da el dinero Para que disfrutemos De este espectáculo 0414 555 9696 El teléfono Con nosotros A este Su programa Su espacio Noticias Barquisimeto Cardenales Ayer En los primeros Innings En el Izaúl Allí se le va El partido En esos primeros Innings Donde Parecía que tenían Descifrado a Pinto Parecían que Pinto Estaba destinado A recibir castigo De Cardenales De Lara Pero No pudo El equipo Larense Allí Terminar De concretar Estas jugadas Usted lo escribía En visión deportiva En el primer Innings Corredor en segunda Sin out Y no anotan En el segundo Inning Corredor en tercera Con un out Y tampoco anotan En el tercer Inning Fue la jugada De Ildemaro Vargas Que creo que Estaba dándose Por enterado De que iba A hacer Abo en primera Y por eso Cruzó Corriendo con todo No Es que no corre Con todo Daniel En la repetición Luego se ve Que iba Trotando De Paljón Y Nelson Prada Porque diría Mandarla ahí Con la boca abierta Ahí en tercera Este Pero es que Cuando tú mandas Un corredor En una final Que no hay mañana Daniel Si tú estás en tercera Tienes que mandar Al corredor Con desespero O sea El gesto corporal Si a ti Un coge tercera Te hace así Como O sea Con Con parcimonia El corredor Que va de segunda Para tercera No va a hacer nada Aquí yo me pensaba Aquí yo me he cansado De decirlo Aquí no pueden Echarle la culpa A Henry Blanco No pueden echarle La culpa a Nelson Prada Hermano No hay jugadores Yo se los dije Se lo vengo diciendo Desde el inicio De temporada No es que Ildemaro Vargas No es que El otro Es que no hay Elisaúl No hay jugadores Aquí gana Es Michael García Aquí gana Es Yaciel Puig Jugadores con nombre Yaciel Puig Si se la compro Con nombre Elisaúl Y Michael García Michael García Rompió la final Que hizo ayer Hermano Con el honrón El gesto El perreo Allí ganó la final La guaira Allí fue todo Allí se parte Esa final Yo concuerdo Con el gran Alfonso Saer El narrador Y de ahora en adelante Voy a eliminar De mi léxico La palabra perreo La palabra es celebración Ahí un saludo Alfonso Saer Que a una periodista Le preguntó Que opinaba Del perreo Y de una vez Alfonso Saer Le dijo No voy a decir Esa palabra Es celebración Entonces allí Todo es culpa De ellos No tienen jugadores No tienen elementos Para en realidad Jugar con 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 lo que es El béisbol Elisa No lo tienen ¿Por qué Dejan a Chacín? ¿Cuántas veces Lo dijimos en la serie? ¿Por qué alargaron Los abridores? Porque no hay cerradores No hay relevistas No había nombres No había picheo Y pasaba lo mismo En el terreno de juego ¿Quiénes fueron Los emergentes De Cardenales? Sanoja El otro No, no, no Sanoja nada más No, y ayer Otros ahí Que ni pendiente Por eso les digo No había nombres Como para competirle A la guaira Y la guaira Simplemente jugó Al ritmo Que le tocaba A Cardenales Fíjate que Tanto que hablaron Muchísimos Fanáticos de Cardenales El ara De Carlos Narváez Que a mi parecer Tuvo encendido En la última fase Del round robin Gracias a Narváez Pienso yo Que al menos En los últimos Cinco juegos Cardenales Pudo mantener El ritmo Y meterse En la gran final Sin embargo Lo sentó Quevedo Daniel En el cuarto Y quinto juego Y le fue muy bien Y le fue muy bien A Quevedo Entonces ahí es cuando uno dice Bueno y los defensores De Narváez Que el peloterazo El tremendo Quech Que lo va a hacer Roster de 40 De los Yankees En Nueva York Me parece Una muy buena Adición De Cardenales De Lara Pero tanto es así Que vino un Quevedo Un tal Quevedo Y lo sentó Daniel Porque en el cuarto juego Dicen Que Anderson Espinosa Que no lanzaba Desde no se que De diciembre Pidió que Quevedo Le quechara Se justificaba Pero el quinto juego ¿Por qué vuelve a jugar Nuevamente Quevedo? Porque le fue bien Y si Narváez Fuera una superestrella No creo que Joelich Asin Haya pedido A Quevedo Por encima De Narváez Entonces aquí Usted y yo Hemos normalizado Que Cardenales No tenga jugadores De cartel Porque le ha ido bien Pero hermano Aquí para ganar Para dejar De ser Lo que dice Ubaldo Majano Y lo que dice Adrián Mavares Y que todo Que el eterno Subcampeón Lo mismo que usted dijo Hay que tener jugadores De cartel hermano Sin jugadores de cartel Vamos a seguir siendo Lo mismo Todo el tiempo Así de sencillo Ahora si Daniel Si debo decir Que Estuvo Fue Cardenales En la final No estuvo Ni Leones del Caracas No estuvo Navegantes del Magallanes Leones del Caracas También contrató Jugadores rimbombantes Daniel Está bien Y no les alcanzó Leones del Caracas Hizo el papel De De tal Trayéndose a Jalo Ramírez Para que lo agarrara Tiburones de la Guaira De refuerzo Y no le fue bien Y no le fue bien Muy mal Harold Ramírez Que ayer Había sido tercer bate Durante los primeros cuatro juegos Y ayer Osvaldo Guillén No le tembló el pulso No lo sacó Por la jerarquía Que tiene Harold Ramírez Pero lo bajó Hasta el sexto puesto Y ayer Harold Ramírez siguió Sin hacer absolutamente nada Entonces para que no digan Que Cardenales Que Cardenales Tiene mala suerte Con los refuerzos Y tal Eso le pasa A cualquier equipo Adrián En su Instagram Quiero escuchar A Osvaldo Guillén Las palabras que dio A Televen Y quiero escuchar también A Luis Sojo Gerente de Tiburones de la Guaira Sojo Lo de Sojo Es algo Increíble Campeón como jugador Campeón como manager Y campeón como gerente Si quiere ya se acuesta a dormir Y no hace más nada En la liga Mira Yo te voy a decir sincero Sojo lo que es un sortario Por eso Si quiere ya no hace más nada Que sortario O sea Donde sea A Sojo Cuando yo lo vea Le voy a hacer Dos preguntas Una Si él se dejó pegar El pelotazo Contra navegantes El Magallanes En la feria Eso es lo primero Sojo Te dejaste pegar El pelotazo Eso es lo primero A ver si Si va a hacer Lo que dijo En un podcast Que iba a ser Con el que le preguntara Eso primero Y lo segundo Que le voy a preguntar Es para dame Un triple Para jugármelo Que animalito Va a salir a la una De la tarde Y solo que yo le voy a preguntar A Luis Sojo Porque de verdad Trabaja bien Sortario Está bien Pero además de eso Tiene que trabajar bien Es tan sortario Que en Parques Construyó un campo de béisbol En el Parque del Este Y se lo regalaron Y se lo regalaron A Luis Sojo O sea El tipo es un sortario Es porque trabaja Es porque trabaja Porque trabaja bien Porque sabe trabajar Sabe de béisbol No, no, Daniel Es mucho sortario Que va a saber Lo que supo fue batear Sabe de béisbol Daniel, pero es que aquí Gana son Es la plata de Ruperti Que ayer lo entrevistaron En varios canales Entrevistaron al dueño De Tiburones de la Guaira Aquí gana es Es lo que conformó Ruperti ¿Cuántos equipos Con la plata De Ruperti Han perdido? No, no, Daniel Esto es medio nuevo Esto es nuevo ¿Cuántos equipos Con plata han perdido? En el mundo Todos los años Equipos con plata En Venezuela En Venezuela También pierden No, no, en Venezuela Es primera vez Que se ve esto ¿Que se ve qué? Que traen a un bad boy De México Nada más Para traerlo Nada más Porque es parte De lo que Soho dice Si, eso lo necesitamos Si, esto es lo que es Y que traigan Llamaron a Acuña Y Acuña dijo Excelente Lléguense chavales para allá Que me esperen la celebración Hoy todo el mundo Esperando a Acuña Y Pablo Y trajeron a Pablo Montero A cantar Y regalaron las gradas En la final Así tiene que ser Yo decía A Tiburones de la Guaira Lo que le falta Es tener un tigre En el clujado Y cuidado Un tigre de mascota Por si acaso O sea, un león O sea, lo que le faltaba A Tiburones Realmente, Daniel Era que un tigre Tuviera ahí de mascota En el Algo, Daniel Escandaloso O sea, eso cuando Pasa así Es porque la plata Es lo que sobra Y de verdad Tiburones de la Guaira Creo que gana su título Por Por chequera Cuántas chequeras No se han perdido En el deporte A nivel mundial Tenemos a Osvaldo Guillén Osvaldo Guillén Pasaron casi 38 años Tú estuviste en ese juego Cuando derrotaron 2 a 0 al Caracas Eras bateador designado Eras huesito de pollo Pero ahora eres Un manager Campeón de serie mundial Y campeón en Venezuela ¿Qué tal el sentimiento De lograr esto? Para mí Esto significa más Que ser campeón mundial Para ser honesto conmigo Mucha gente va a decir Que yo estoy loco El campeonato mundial Me ha dado más real Pero de verdad Este es el equipo Que me vio nacer Como el día anteriormente La última vez Que estuve aquí Salí por la puerta De atrás Y nunca creí Que me iba a poner Este uniforme Más en mi vida Bueno Yo creo que el tiempo De Dios es perfecto Le da gracias a mi familia A mi esposa A mis hijos Que hicieron que esto pasara Y feliz Súper feliz De compartir Este gran momento Con los peloteros De los tiburones de la Guaira Esta franela Dice por ustedes ¿Quiénes están aquí? Mira Pedro Padrón Panza Musiula Cabalería Carlos Café Martínez Gustavo Polidor Pompeyo Davalillo Musiú O sea Faltan varios Faltan muchos Faltan Aurelio Montagudo El Mercedes Sánchez Remigio Hermoso El Su Hernández Graciano Ravelo Morocho Moreno Pereuchín Pereuchichín Un poco de gente Que de verdad No Creo que nos ayudó Un poco de esto Y creo que este sentimiento Es bastante grande Escuchamos allí A Oswaldo Guillén Campeón de la Serie Mundial Gran jugador de Venezuela Novato del año En la MLB Entonces Escuchamos a Luis Ojo Campeón de Mánager Campeón de tal Campeón del otro ¿Qué íbamos a decir De Cardenales? ¿Qué podemos decir De Cardenales? ¿Quién está en Cardenales, hermano? Daniel El que tenía más nombre En Cardenales Es Henry Blanco No, no Y ayer lo decía Quizás salía a batear Y daba la tabla Porque ese no se asustaba Y tenía nombre Daniel Pesera Tremendo malo bateando Está bien Pero no se asustaba Te puedo creer Que salía quechara Y lo hace Porque tremendo quechara No se asustaba Tenía nombre Grandes Ligas Hacía Lo que no tenía ¿Cuánto fue el promedio De por vida De Henry Blanco? Doscientos treinta y pico Es que eso no importa Un promedio al bate miserable Elisaúl Eso no importa Porque a la hora Que te toque de verdad Lo vas a hacer Y no vas a pelar El rolling Como lo peló Palacio ayer Daniel Prefiero mil veces A Alex Delgado Como quechara en Venezuela Es que yo no estoy hablando Y vaya que Alex Delgado Tampoco es que era Que bateaba mucho Yo no estoy hablando De quién es mejor Quién no Pero te salió diciendo Que Henry Blanco Salía a batear Y bateaba El nombre Porque no se asusta Hermano Y porque ayer Por ejemplo Como el señor Esto de Cardenales No le iba a pegar Ese rolling En el pecho Pero te le metió De frente al menos Daniel Hermano Porque no saben Fíjese Roquio ¿Qué hizo Roquio? Con la mano limpia Relajadito Au Hermano Son tipos Que ya Están haciendo el nombre Y que ya Son grandes Donde vayan a estar Cardenales Lo dijimos muchas veces No podía ganar Esta serie Por eso mismo Estaban En muy Estaban siendo muy Inferior Es que Tiburón No es favorito O sea Tiburón No era favorito Obviamente Y con la llegada De Guillén Es que para mí Cardenales Selló Su destino Al contratar A Henry Blanco Daniel Un manager Que no ha ganado Nada Un manager Que se estrenó Con Tiburones De La Guaira Y lo votan Por ser su campeón Daniel ¿Por qué Tiburones De La Guaira Vota a Henry Blanco De su fila? Daniel Hay que ser Medio talpa Para votar A un tipo Que queda en segundo lugar No, pero si el objetivo Era ser campeón Va para afuera Exactamente Tiburones De La Guaira Consideró Que el año pasado Fue un fracaso Para la organización Claro Tiburones De La Guaira Fracasó En la temporada anterior Perdiendo contra Leones De La Guaira Fracasó Tiburones De La Guaira ¿Y cómo ratificó Su fracaso? Votando al manager Porque si Tiburones De La Guaira Hubiese considerado Que tuvo éxito Dejan al manager Para la siguiente temporada ¿Por qué votan El Gardo Alfonso? Porque estaba mal Tiburones De La Guaira Lo que pasa Es que con la Rollo Echequera Te da el lujo De contratar A un Osvaldo Guillén Elisaúl Cualquier equipo Puede contratar Con un Rollo Echequera Puedes traer A Yaciel Puig Cualquier equipo Puede contratar A un jugador Como Yaciel Puig Yaciel Puig Estaba olvidado Hermano Yaciel Puig Revivió aquí No, no, no El mató la liga Este año en Asia Daniel Revivió aquí Hermano Que lo firmó Tampa nuevamente Ya estaba olvidado Ya nadie sabía Quién era Y dónde estaba Yaciel Puig ¿O usted sabía Dónde estaba Yaciel Puig? Harold Ramírez No lo sabía También lo contrató Tampa, por cierto No lo sabía Nadie sabía Yaciel Puig Lo contrató No, está en un proceso Con Tampa Revivió aquí Con los tiburones De la guayra Sí, no O sea Los grandes salvadores Del béisbol Pues No, no De Yaciel Puig Y él mismo lo dice Y él mismo lo dice Porque es así Si no No estuviese ahorita En el béisbol organizado No estuviese En el béisbol organizado Así de sencillo Al vino gratis Yaciel Puig pues No, pero es que Cualquier equipo Lo puede traer Elisaú ¿Cómo que no? Elisaú ¿Se va a gastar El millón de dólares? No se gasta El millón de dólares Hermano No se gasta Porque además ¿Cuánto le dieron De bono al equipo De tiburones De la guayra? Por ahí hay una información Que la confirmó Alguien del circuito De cardenales El ara De oficial ¿Y qué tiene que ver? Daniel Un millón de dólares En premios ¿Y qué tiene que ver? Eso es de más Daniel Por Dios Yo dejo hasta la piel Si hay un pote De un millón de dólares Por ser campeón ¿Cuánto estaba dando Cardenales el ara Por ser campeón De la fase final? Quizás nada Pero es que Ahí es donde voy Esa es la herencia Esa es la herencia Daniel Aquí tiene que ver Impuesto al lujo Aquí hay que revisar Esos contratos Y no es que el contrato Va a decir Que te pago 500 dólares Y por fuera Te estoy dando 50 mil dólares Mucho cuidado Porque las grandes ligas De deporte No estoy hablando De béisbol Estoy hablando De las grandes ligas De deporte Como el fútbol Tiene que haber Transparencia En la plata Que tú le pagas A los deportistas ¿Por qué? Porque tiene que haber Igualdades Y tiene que haber Una nómina Y si la nómina Pasa De un tanto tal Tiene que haber Impuesto O no permitirle A un equipo Que tenga una nómina Tan alta Eso no es que es algo Aquí de Venezuela Daniel Eso es algo Del mundo entero O no Los topes Los llamados Topes salariales Entonces yo exijo Que a raíz de esto Haya topes salariales Salariales En la liga venezolana De béisbol profesional ¿Por qué? Porque entonces Si no Entonces la guayra Nos irá a ganar Todos los años Nos irá a ganar Todos los años Pero ¿Por qué la guayra? Pero suelten la plata A los demás equipos Y ya hermano ¿Usted cree que los demás Equipos son Titanes de Lara Y Daniel Rodríguez? Pero es que sueltan Pero es que Daniel Tiene que haber Elisaúl Esa gente No es Daniel Rodríguez Con Titanes de Lara Hermano Esa gente Tiene dinero Como para contratar Jugadores Como Yaciel Puig Exacto Defienda a Daniel Rodríguez Y a Titanes de Lara Pero va a defender A los oropesas Que tienen tanto dinero Para invertir en cardenales Y al otro De los bravos de Margarita Y al otro Y al otro Hermano Por favor Es que no se trata De cardenales Se trata de Los otros siete equipos No tienen dinero Elisaúl Tienen dinero Sí pero no tanto No como ahorita Mucho Elisaúl La crisis les ha pegado A todo el mundo Daniel Por favor ¿O usted cree que la crisis Nada más le pega A los trabajadores De la administración pública? Por favor Elisaúl Por favor No envío al corte Porque tenemos el video De Luis Ojo Vamos a ver el video De Luis Ojo mejor Bueno ¿Qué especial puede ser esto Contra cardenales Este equipo de toda la vida Pero además Un nuevo rol Que te tocó asumir Y aquí El título No es casualidad Te voy a decir Cosas que pasaron Que la gente no sabe El último campeonato De la Guayra Fue el año 85 86 De usted En el año El año siguiente Esa misma temporada Contra cardenales El área Y equipo de toda la vida Como dice mucha gente Eso por ahí 37 años De espera Pero Esto va dedicado A la guerrilla A toda esa persona Que de una u otra forma Tuvieron Esta organización Y el gran Ángel Bravo El número 8 El número 8 Ángel Bravo Yo se lo digo ahorita Esto es para ti Y para toda esa manaticada De los tribunales De la Guayra Que pacientemente Año tras año Estuvieron esperando esto Tengo que agradecer El señor Rupert Y es toda la directiva Que me dieron la oportunidad De poder engranar Un equipo Pero los verdaderos protagonistas Fueron los peloteros Germán Los peloteros Se entregaron el golpe de alma Y es que O Aldo Guillén O Iba y su esposa Ya han dicho que sí Eso también Terminó como decir Romper la ¿Cómo dijo? Derramar la gota Increíble ¿Qué? Por la plata baila Soho Todo el mundo Elisaúl Bueno y Soho no escapa De bailar por la plata Es que nadie De bailar por la plata Es que nadie No va a vender mis principios ¿Cómo que no va a vender Sus principios? Bueno si yo fuera fanático De tiburones de la Guayra Ajá Y más allá de que yo Hoy tengo una responsabilidad Yo igual diría Que soy fanático De los tiburones de la Guayra Si yo le voy A Tigres de Aragua Y por más que a mí me toque Dirigir a un estado Yo sigo diciendo Que soy de los tibres de Aragua Yo no voy a salir diciendo Que soy de cardenales de Lara Ejemplo El día que Elisaúl Sequera Sea gobernador Del estado de Anzuategui O sea director de deporte Del estado de Aragua Daniel yo voy a seguir diciendo Que soy cardenalero ¿Pero usted está hablando De Soho o del gobernador de Lara? Estoy hablando de todo el mundo Daniel Estoy hablando de Luis Soho Porque estaba hablando De Soho No, no Estoy poniendo un ejemplo Soho no es cardenalero Soho es de los tiburones de la Guayra Exacto Y lo acaba de confesar Son profesionales Por la plata Baila Soho Daniel Como dicen muchos Como dicen muchos Es más Adrián por favor Que decepción Equipos de toda la vida Como dicen muchos Que decepción Que decepción Tan grande De Luis Beltrán Soho ¿Cómo es el otro apellido? Son muy dolidos Los cardenaleros Mallorca Mallorca Decepción De Luis Beltrán Soho Mallorca El cantante El cantante El de Petare El señor de los anillos El no sé qué Gregorio Valle Mandó a la gente Ponerse de pie Y aplaudir a Luis Soho Es que no está mal Hasta noche Qué comentario Tan fuera Tan lisonjero Ustedes son muy dolidos Los cardenaleros Qué comentario Estoy indignado Están buscando Por dónde Por dónde Estar como está usted Daniel Les pasaron por encima No, no, Daniel Pero es que En la derrota En la victoria Hay que Hay que administrarla No, no ¿Cuál administrarla? Si les pasaron por encima Les celebramos en su casa Michael García Le montó los videos Todo, hermano No tienen nada que decir Y entonces usted se va a poner Ahora dolido Por Luis Soho Me gustó Lo de Michael García De la franela De se murió el pavo Porque eso sí Es jugarse, Daniel Eso sí Es disfrutarse el béisbol Esa famisa De se murió el pavo Y tal Me pareció un chiste Me pareció Acorde Pero no La actitud que tuvo Michael García Lanzar el bate al rival Y todo Y todo lo demás Que por cierto Ayer hubo varios Momentos de conatos Y de tensión Contra el de Maro Vargas Por eso muchos decían No, que el de Maro Debe ser el refuerzo De tiburones Al que el de Maro Estaba jugando a lo loco No, no lo sé No lo sé Porque el de Maro Si bien se lo merece O sea El de Maro Vargas Tuvo una temporada Como para hacer refuerzo De la serie del Caribe De cualquier equipo Sí, claro O sea, el de Maro Vargas Tiene las estrellas Pero Me parece que su relación Del de Maro Vargas Con el dogado De tiburones La Guaira Creo que no le va a permitir Ser el refuerzo De tiburones La Guaira Es una opinión Muy mía No, pero más que eso Una opinión muy mía Más que eso Puede ser que esté equivocado Era la actitud Que tenía el de Maro Vargas Pero el de Maro Vargas Tuvo muchos roces Y que ayer Estuvieron de manifiesto Con jugadores Del clubhouse De tiburones De la Guaira Por lo que considero Y el de Maro Vargas No va a hacer refuerzo Ante la serie del Caribe Y lo necesitan Porque Michael no va No porque no lo merezca Y el de Maro Vargas Que lo merece Y demasiado O sea Yo creo que cualquier equipo Tendría que alarle pelotas A A el de Maro Vargas Para que lo refuercen No, no al revés Como sé que hay muchos Ploteros también Me pongo a la orden Le piden declaraciones Y bueno Estoy a la orden Y broma Claro Porque Es su trabajo Además Pero que lisonjero Luis Beltrán Sojo Mallorca Mira El que más se basó El título de tiburones Fue Sojo Aunque a muchos Acá en Lara les duela Ayer demostró Que la Guaira Es su verdadero equipo Es que lo puede celebrar Daniel Es que tiene que celebrarlo Hermano Es que tiene que gritarlo Es que tiene que Brincarlo Bailarlo Es que está bien ¿Cómo no? Es que está bien Daniel Pero es que si yo A mí me contrata Águilas del Zulia Y Águilas del Zulia Queda campeón Daniel Yo doy la vuelta olímpica Y puedo ir a todos lados Pero jamás voy a decir O olvidar Mis raíces No voy a ofender A mi fanaticada Que me idolatra Pero es que no ofendió A nadie Por la plata Porque me están pagando Porque tengo el bolsillo lleno ¿Para qué? Y aquí le seguimos entregando Estadio Para que las administre Totalmente gratis Porque yo quiero Y yo lo he dicho Yo quiero irme Un día Un domingo A Bruno Rolling En ese estadio Al Parque del Este No puede No voy a poder No, no Si puede Usted le escribe a Sojo Y Sojo le da permiso Pero es que yo no tengo O si no Me dice a mí Y yo le digo Y vamos Yo tengo que escribirles A Imparques Que fue el que puso La plata para eso Eso no es ningún Imparques Eso es de Sojo Eso es de Sojo Liviano León Que es el director regional De Imparques Aquí en Lara Y Josué Lorca Que es el ministro Es a quien yo tengo que escribir Para que me preste El estadio Para agarrar unos rolling Y jugar Usted es el propio fanático Cardenalero Dolido Y la están agarrando Con cualquiera Entonces ahora Agarra con Sojo Para el que no se haya dado cuenta Por favor Adrián Me vas a buscar Por favor El pedacito Donde Sojo dice Y hace así Porque es que vean El gesto corporal O sea Es una humillación Que le acaba de hacer Luis Sojo A Cardenales de Lara En sus declaraciones anoche Que tiene ojo Todo el derecho de celebrar Pero Como dicen muchos Es así Como dicen muchos Como dicen muchos Que Cardenales de Lara Es mi equipo Como que deslastrándose Mi equipo de toda la vida Daniel Se está deslastrando De Cardenales de Lara Hermano No hay un jugador Un dirigente Alguien que tenga un equipo De toda la vida Totti creo que fue el único Daniel No con Somos Sino con la Roma Vea las declaraciones De Robert Pérez Porque no ha ganado Nada hermano La excitación Del campeonato La excitación De estar en la cúspide La excitación De ya ganarlo todo Te da para eso Elisaúl Daniel Robert Pérez No ha ganado nada Como dirigente Robert Pérez No fue campeón De la liga mayor Pues Ah Por Dios ¿Qué es eso? Robert Pérez Es lo que pasa con los cardenaleros Son campeones de la liga mayor Son campeones con los turpiales bobares Son campeones con el otro Eso es lo que pasa con los cardenaleros No ganan nada No son nadie Robert Pérez Dijo Mi hijo juega con tiburones de la guaira Y en vez de Robert Pérez Volverse lisonjero Como su compadre ¿Qué dijo Robert Pérez? Si Mi hijo juega Y lo dijo anoche En el éxtasis del triunfo Si Mi hijo juega con tiburones de la guaira En el éxtasis del triunfo Pero yo soy cardenalero Claro el hijo juega ahí Daniel Debería estar alegre por el hijo Porque además Tiene que medio Tú sabes Hacer lobby Para que le metan al hijo a jugar Para que le den chance Y Robert Pérez Tuvo la Y lo voy a decir Tuvo las Las pelotas Robert Pérez De decir Si Mi hijo juega con tiburones Pero yo si soy cardenalero Muy bien Por favor el video De Luis Ojo Donde Quizás lo pasaron por alto Vamos con ese video Eso por ahí 37 años De espera Pero Esto va dedicado A la guerrilla A toda esa persona Que de una u otra forma Tuvieron Esta organización Y el gran ángel De usted En el año El año siguiente Esa misma temporada Contra cardenales El ara Y equipo de toda la vida Como dice mucha gente Contra cardenales El ara Y equipo de toda la vida Como dice mucha gente Eso por ahí 37 años Adrián lo está poniendo ahí Varias veces O sea Daniel Qué decepción Debo decirlo Debo decirlo Qué decepción Siento De que seamos Como Cardenales Lara Aprendan Cardenales Lara Sojo Andy Chávez El Toro Zambrano Guillén Por si acaso Llegó Sojo Y dijo Me voy a traer A Edwin Hurtado Me voy a traer A Franklin Tuba Dijo Luis Sojo Por si acaso Para que estén allí Por detrás Esos son los nombres Nosotros ¿A quién tenemos? ¿Quiénes son los coachs De cardenales? Nelson Prada Tomasito Pérez No Daniel Que tú también A ti te gusta También descalificar Tenemos a Tomas Pérez En cojas de primera Es un lujo Tomasito Pérez ¿Se pone por encima De quién aquí? De nadie Daniel Tomasito Pérez Tiene más de mil hits Tomasito Pérez Es más En la LVP De todos los que se han nombrado Lo que pasa es que Está más estadística Usted no lo es libre Tomasito Pérez Del club de los mil hits Daniel Ese es el problema ¿De dónde? ¿Dónde? ¿Dónde conocen a Tomas Pérez? ¿Dónde conocen a Tomas Pérez? En su casa A la hora del almuerzo Y en la Liga Venezolana Es igual profesional Ese es el problema Tomasito Pérez Tiene su academia TP9 Pero es que eso no importa Y firma peloteros A morir Aquí vale Tomasito Pérez El que en realidad Ha jugado El que en realidad Ha sido protagonista El que Ha sonado En los mejores Estadios de béisbol Del mundo Fíjese De resto no pasa nada Hermano Tengo varios comentarios Aquí que voy a leer Dale pues Vamos al corte Y ya cerramos el tema Me parece muy bien Que Saer No quiera O no le guste Usar el término Pero la realidad Es que perreo No tiene que ver Con celebración Son dos gestos Muy distintos Uno es De efusividad Y alegría Y el otro Es de burla Y hasta humillación Al contrario Eso es con respecto Al perreo Y además también dice Lo que si es Un injustificable Es escalar Un gesto De cualquier tipo A la agresión física También dicen El que más se gozó El título de tiburones Fue Soho Aunque a muchos Acá en Lara Les duela Ayer demostró Que la Guaira Es su verdadero equipo Asimismo También dicen Lo mejor que le pudo Pasar a la Guaira Fue que Acuña No volviera Demostró que era Tóxico Para ese dogout Concuerdo Es que Los voy a leer todos Porque con todos Los comentarios Concuerdo Que comentario Es ese de Acuña La Guaira No va a llegar a la Guaira Hasta que no llegue Acuña Imagínense Cómo es Acuña En ese equipo Dijeron No, no podemos llegar Hasta que Acuña No llegue de Atlanta Imagínense Henry Blanco Es el primer manager Que pierde finales consecutivas Con equipos diferentes En la LBBP También dice No es ser dolido Como dice Daniel Lara le ha dado Mucho amor Y cariño A Soho Y uno debe ser Agradecido En la vida Soho Sé más agradecido Con Lara Lo que yo iba a decir Solo que es un mal agradecido No pensé que se iba a expresar De esa manera Sé agradecido con Lara A Luis Soho Soho es Soho Hermano Soho es el cantante Soho es el señor De los niños Y Soho es Soho Así de sencillo No hay otra Déjenlo que celebre Déjenlo No se preocupen por eso Robert Pérez Ganó con Magallanes La temporada 2021 Y 2022 Como Kovach Y dijo que él siempre es Y será de los cardenales De Lara Por ser profesional Le dedicó lo mejor A la organización Donde preste su servicio Dice el colega Alexander Tua Hay que poner ese extracto Del video de Soho Para compartirlo Para que no le hablen Tanto aquí en Marquisimeto Dicen acá Al 0414 555 9696 Hoy es día no laborable En La Guaira Mira Hay que poner un video De Chávez Para esperar a los campeones Hay que poner un video Del presidente Chávez Que si él lo dijo En Televisión Nacional Abierta Se puede decir Tranquilamente Yo creo que lo podemos Poner aquí Y no pasa nada Si lo dice Chávez Si lo dice usted No No, pero es que no lo vea Si yo Hay que ponerle El video de Chávez Adrián, por favor No, mire Reflejle Busqueme el video de Chávez Usted sabe No estoy diciendo la palabra Pero usted sabe Cual video le estoy diciendo Reflejle en la memoria Daniel ¿Quién es Tomás Pérez? No, es que yo sé Quién es Tomás Pérez No, Daniel Usted le dijo Que no era nadie A usted le encanta decir Ese no es nadie Por nombre Por nombre Tomasito Pérez Pero aquí en Venezuela Fue titular de los filias Fue titular de los filias De Pirael Sí, Elisaúl Pero muy normalito Pero muy normalito Elisaúl Muy normalito Muy normalito Te están haciendo señas Daniel Yo sé quién es Tomasito Yo sé quién es Tomás Pero usted como que no sabe Quién es Keiver Montero He compartido con ellos He jugado con ellos O sea, yo sé quiénes son Pero Ya está sacando el paraguayá No, es que Lo vuelvo a repetir Es que no tienen el nombre Que tenían Todos los que estaban En la nómina De Tiburones de la Guaira Es simple y sencillo Es simplemente Nombre Peso Poder Eso es lo que ganan Los campeonatos Y al final Pasa lo que pasa Siempre con Cardenal Y eso se hace con plata Daniel ¿Usted cree que Carlos Zambrano Vale poco? ¿Usted cree que Andy Chávez Vale poco? ¿Usted cree que Y usted cree que los cisneros No tienen plata Y usted cree que No tienen plata Y los otros Pero no le va a estar metiendo Tanta a Leones del Caracas Ah bueno Pero es que ya Esa es otra cosa Tiene plata Pero no le va a meter tanta Todos tienen dinero Eso es lo que yo le estoy diciendo Sí, sí, no, no Pero no, no, no Como esto Pero todos tienen el dinero Para invertir Que quieran O no quieran invertir Este tiene más Ah bueno Pero es que siempre pasa Elisa Por eso le digo Que tiene que haber Topes salariales Como en las mejores ligas Deportivas del mundo Cuando hay desigualdades Aquí no Aquí todos estamos Por igual con mucha plata Aquí lo que hay es plata Para votar en el béisbol venezolano En este momento hay desigualdad En estos momentos Hay desigualdad Y yo creo que la LBP Debe estudiar Ese tema De los topes salariales En nuestra liga Mira, sí Ese es el dato Que anda rodando El de Osvaldo Guillén Que se convierte En el cuarto manager Al ser campeón En las grandes ligas En una liga del Caribe Pero yo le agregaría Algo más Daniel Y que creo No lo he investigado bien Porque de verdad Que hay que investigar Demasiado De tantas cosas Pues o sea El tiempo no da Pero hay que ver Quien fue primero campeón En la serie mundial Y luego fue campeón De la serie En una liga del Caribe Porque quizás Los demás Fueron primero campeones En una liga del Caribe Y luego de la serie mundial Y yo creo que Osvaldo Guillén Lo está haciendo al revés Es primero de una serie mundial Y luego vino a coronarse Aquí en Venezuela Adrián porque escribe mil veces corte No vamos al corte Pero no porque usted Escriba mil veces allí Corte, corte, corte Pero póngame la celebración Que le envió El licenciado José Israel González De La Guaira Para irnos al corte con eso Y cerrar el tema De Cardenales de Lara ¿Pero cómo lo vamos a hacer? De la liga venezolana De Juego Profesional Y ya no más Con Cardenales de Lara Ya el pavo se murió Que dijo Michael García Y ya es la hora De hacer el corte A lo mejor si Cardenales Gastaba menos en bolsitas Para los influencers Y un poco más En la afición de los bleachers Y un mejor cuerpo técnico La historia hubiese sido otro También nos dicen Por eso es importante Tener cuidado Con a quién convertimos En ídolos Ser un gran jugador No te hace una gran persona Mire, mire Michael García Se va a recordar Todo el tiempo de esto Así le hizo el de Maro Vargas A Michael García Y mire Michael García Sí Revise el post El último post De Michael García Dime la hora Y el de Maro Le puso en el último Puebla Mira, Lido Hotel Te estamos celebrando En tu casa No, pero esto tiene que ser Con volumen Porque la samba Es la samba Hermano La samba es la samba Dele, dele el volumen ahí Dele el post Era Tilano El que se tiró Ahí a lo último Iba a decir Que era Gregorio Valles Casualidad Qué sabroso la samba Mira, Daniel Tenían que irse a bañera Cadipa Que hay ahí Piscina Climatizada Aquí lo que pueden Es refiarse Para luego jugar Así en el Caribe enfermo Les dijeron Nos vamos de una vez A la Guaira Michael García Les dijo Tenemos que celebrarle En su casa Y además Vamos a esperar A Ronald Acuña Cuando Acuña llegue Llegamos nosotros Pero usted está Poniendo en En grado superlativo A Michael García En Aguara O sea, usted Usted aquí Según Michael García Es el próximo Jorge Iotani Del mundo No, yo no estoy diciendo En ningún momento Cada cinco Usted dice diez palabras Y nombra a Michael García Claro, porque es que Tiburones La Guaira Es Michael García ¿Quién fue el MVP? Ricardo Pinto Tienes que nombrar Y cuántas veces lo ha nombrado Ahorita porque le acabo De preguntar Pero es que no tiene Nada que ver Mire, mire, mire Nah, Guara José Alejandro Terán Gobernador De La Guaira Eso tiene volumen Excelente Lo que hizo el gobernador De La Guaira En Mira, haciéndole cuña A IBC Será Increíble José Alejandro Terán Gobernador del estado De La Guaira Ahí ni sale Terán Claro que sí Es el que hace así Ah, sí Para el video Ah, para el video Ah, que yo no había visto esa parte No había visto esa parte Excelente Nayuatá Todos los pueblos de Esto es lo que llaman La cinta costera De La Guaira Excelente Con la celebración Una pausa Y venimos con más Regresamos A Noticias Barquisimato A través de Somos Televisión Y Somos 93.5 FM Recuerden Que usted puede Interactuar con nosotros A través del 0414 555 9696 Nuestras redes sociales También en el Instagram Arroba Noticias Barquisimato En el Twitter Arroba Noticias BQTO Ayer Uno de los titulares Elisaúl Fue Que Noche gris Para el deporte En el estado Lara Para no decir Noche negra En el deporte En el estado Lara Porque perdió Cardenales Y también Perdió Lara La sede Para El preolímpico Lo que se iba a jugar La fase final Que se iba a jugar En el estadio Metropolitano De Caudare También ayer Se hizo oficial Que no se estará jugando Allí en el estadio Metropolitano De Caudare Ya nosotros Ya nosotros lo veníamos Diciendo Lo veníamos Conversando Analizando Y debatiendo Acá en este espacio En Noticias Barquisimato Lo difícil Que iba a ser Poder llegar A esta instancia De la fase final Y que además Como estaba El estadio No merecía La final De esta Serie Final Preolímpico Que estará Dando dos cupos Hacia París Dos mil Veinticuatro Por eso También en nuestro Cuenta en Instagram Arroba Noticias Barquisimato Tenemos información Sobre Este Sede Del Preolímpico Que fue Mudada Por así decirlo A Lara A Caracas Pero si En nuestro Periódico digital www.noticiasbarquisimato.com Allí usted puede Ampliar Toda la información Ahí tenemos Oficial Conmebol Retira a Lara La sede De la fase final Del Preolímpico De fútbol El estadio Metropolitano De Cabudare No pasó La inspección Realizada por la Conmebol Para la fase final El césped Está En malas condiciones Obviamente Esa fotografía Disculpe Súbala ahí Es una fotografía Referencial ¿No? Una fotografía Referencial No vayan a creer Que así está La grama Del estadio Metropolitano La dirección De competiciones Y operaciones De la Confederación Suramericana De fútbol Informó Sobre el cambio De sede Para la fase Final De la Conmebol Preolímpico 2024 Este fue el comunicado De la Conmebol Que dice así Tras realizar Una nueva inspección Al estadio Metropolitano De Lara El equipo Conformado Por técnicos De Conmebol Y de la Federación Venezolana De fútbol Coincidieron En señalar Que las condiciones Del césped Aún No son Óptimas Para que pueda Celebrarse allí La fase final Del preolímpico Conmebol 2024 Que se está Llevando a cabo En Venezuela Es evidente El esfuerzo Que se ha hecho Para que el estadio Esté en las mejores Condiciones Con las obras De infraestructura En fase final De ajustes Sin embargo Aunque la evolución Del césped Es favorable Aún Necesitará Un poco Más de tiempo Para estar Perfectamente Acondicionado Para recibir Partidos De esa Envergadura Ante estas Circunstancias La decisión Conjunta De Conmebol Y la Federación Venezolana De fútbol Ha sido Que la fase Final del torneo Se dispute En la ciudad De Caracas Cuyas Instalaciones Igual que las De Valencia También han sido Totalmente Reacondicionadas Y ya ha recibido Con éxito Varios partidos De la Conmebol Preolímpico Dos mil Veinticuatro Informaciones Adicionales Sobre aspectos Logísticos De la fase Final de la Competición Serán enviadas A las Asociaciones Miembros A la Brevedad Esta es Con información Eso se lo envían A la Federación Si directamente Hablan de asociaciones Como Las Federaciones Porque Hay dos opciones Luego de este Fracaso Del Estadio Metropolitano De Lara De ser la fase Final Porque hay que decirlo Con nombre y apellido Más allá De los responsables Más allá De quien Pueda tener Un mayor O menor Grado De culpabilidad Es un fracaso Es un fracaso Deportivo Para la Entidad Donde nosotros Vivimos Que es el Estado Lara No se sabe Daniel Si se va a jugar En el Brígido Iriarte Que es Donde se está Desarrollando La primera fase De este evento O el Estadio Olímpico De la UCB Porque también Ha habido Fuertes rumores De que al ser Un estadio Que tiene una Mayor capacidad Sin embargo Si no clasifica Venezuela Yo digo Que no vale la pena Que se juegue En el Estadio Olímpico De la UCB Pero es que no Lo hacen Por Venezuela Lo hacen Porque es una final De una competición Pero es que El Brígido Estaba bonito Si claro Excelente No me parece Que sea Por lo menos El VIP No se vaya para allá Quédese aquí No viaje para Caracas Quédese aquí En el Estadio Metropolitano O no quiere hablar En el Estadio Metropolitano Es que Es un fracaso ¿Para quién Es un fracaso? Para todos Para todos Para mí Para mí es un fracaso Para el Estado Lara Es un fracaso Es un fracaso Para la Conmebol Correcto Por otorgar sedes Divertidamente Es así Entregar un Porque yo leí No, el segundo torneo Más importante De la Conmebol Luego de la Copa América Entendiendo que las eliminatorias No es un torneo Si no es una eliminatoria Se me vendió Como el segundo torneo Más importante De Conmebol Como la Confederación Sudamericana De Fútbol Divertidamente Va a otorgar Una sede De su fase final Del segundo torneo Más importante Que ellos organizan Ahí el primer error Yo no creo que fue divertidamente Porque ellos vinieron Visitaron Vieron Hicieron el punto de cuenta Y dijeron Se necesita Tanto dinero Para No solamente Arreglar el Metropolitano Sino el Máximo Viloria El Farid Richa El Club Madeira El Club Ítalo ¿Quién puso esa plata? Conmebol Conmebol Por eso le digo Divertidamente No fue Que aquí estamos hablando De que la Conmebol Pudiera exigir Una auditoría A quienes participaron De esos proyectos Y se puede preguntar ¿Por qué no estuvo listo El Máximo? ¿Por qué no estuvo listo El Máximo Viloria Que está listo Y que está muy bonito Bueno, ok ¿Por qué no? Bueno, eso no lo dijo Héctor Rodríguez No, no, me lo dijeron Me lo dijeron ¿Usted fue? ¿Cómo? Si usted va Lo dejan pasar Al Máximo Viloria Claro ¿Y al Metropolitano? También A mí no me paran En ninguna parte Bueno, Ángel No, no Eso En vivo Aquí hicimos una invitación Y nunca llegó la respuesta Pero eso es otra cosa Y usted también escribió Al privado Sí, sí, claro A Cerdínfula Pero ajá A no, pero dígalo A A RU A William RU No sé cómo Jesús, José Ah, no sé Pero no es William RU El alcalde de Oraneta Pero eso es Conmebol Por eso le digo Yo no creo que O sea, Conmebol vino Y dijo, no Almadeira Está excelente Pero El alumbrado Ah, ¿se necesita tanto? Está Al otro Tanto Al Máximo Viloria Tanto Eso es lo que tengo entendido O sea que la Conmebol Perdió esos reales aquí Pero cómo los perdió Eso está ahí Pero La Conmebol Que le va a servir Que esté bueno El Madeira Si ni siquiera va a entrenar Un equipo aquí Tengo entendido Y me lo dijo una persona De la directiva De la Federación Venezolana De Fútbol Que viene una multa Para la Federación Está bien Eso es lo que viene La Federación Por haber cambiado De sede La final Sí, eso se acostumbra Mucho en el En el fútbol Las multas ¿Quién la va a pagar? La Federación Está bien Pero entonces ¿Quién quedó mal? Bueno Es que estamos haciendo aquí La 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 fila de responsabilidades La Conmebol entregó una plata Y Y Alguien no cumplió Yo creo que La primera es Conmebol Bien lo está diciendo usted aquí De segundo Del segundo escalón ¿Quién es el culpable? Federación Venezolana de Fútbol Federación Venezolana de Fútbol ¿Quién es mejor avalar Y decir sí a la Porque puede decir que no O sea La Conmebol te puede decir Yo quiero que sea Caudare la sede O el estado Lara la sede La Federación Venezolana de Fútbol No No porque no va a estar lista Claro No porque Ahí hay una zona Que el sol no le pega No porque el estadio Metropolitano de Lara La grama no va a estar lista No porque ahí hay un hongo mortal Y siquiera le echan la culpa A Henry Falcón A Lara Top Fest A lo que sea Pero la Federación Venezolana de Fútbol Ha podido decir No, allá no Porque no va a estar a tiempo Que además es su trabajo O O Sí Pero deme en la plata En septiembre Sí Pero deme en la plata Yo me comprometo Si la plata me cae Tal fecha Ah, la Conmebol tardó Dos semanas Tres semanas Un mes En mandar la plata No te puedo tener listo El estadio ¿Por qué? Porque tú te comprometiste A hacer una ejecución financiera Daniel, porque aquí hay obras Que no están Porque la plata no llega a tiempo Y es así La pregunta sería ¿Conmebol envió la plata a tiempo? Pero es que si no te la envía Ya te comprometiste Y tenés que resolver, hermano No, pero ya va Pero ahí es donde puede Eximir mi responsabilidad No, no, no Usted me puede pedir a mí Que yo le lleve los libros contables Pero yo le digo Epa Daniel Necesito 300 dólares No, pero es diferente Para comprar los libros E irlos a sellar y a firmar Pero es diferente Si usted no me entrega la plata No se maneja así el deporte No se maneja así el deporte No se maneja El deporte no se maneja así Es que no es el deporte Es una obra No, no Esto lo puede decir cualquier ingeniero La ejecución financiera Presupuestaria O la ejecución financiera De una obra Tiene que ir a la pal De su ejecución física No, no El deporte no se maneja No es el deporte No se maneja de esa manera Es una obra civil Es una obra civil Pero la Federación Venezolana de Fútbol Es el segundo responsable De esto Y yo creo que el que tiene Mayor responsabilidad Más allá de ser el segundo Es la Federación Venezolana de Fútbol Tú contrataste a la persona Que iba a estar a cargo De la grama ¿Pudo dormir ayer Esa persona? ¿Pudieron dormir? No, yo creo que Tienen muchos días Sin poder Muchas semanas Sin poder dormir Y ayer menos hermano No, no, no Yo creo que durmieron mucho Y por eso tampoco estuvo Al día Al momento Lo que tenían que entregar Nosotros aquí Muchos lo dijimos Tenían que trabajar Como se trabajó Para la Copa América ¿Se trabajó así? No, no Al menos no lo mostraron Daniel Es que Yo tuve Mis dudas Cuando yo fui Al Hotel Tiffany Ahí Me senté por allá atrás Y escuché Todo Cuando se sorteó El grupo Cuando se sortearon Los grupos ¿Te acuerdas? Que hubo un sorteo De los grupos Y convocaron Al Hotel Tiffany Lo que pasa es que Uno no quiere ser pájaro De mal agüero Ni mucho menos Y tal Pero Si yo vi Que estaban tirando Muchas flechas En En las declaraciones En lo que dijeron ¿No? Que el goloso Ni sabían Como se El verdadero apodo Del Del coloso Con C Coloso Ahorita Si lo están diciendo bien Pero en una época No El goloso Yo dije No Si estamos en manos De alguien Que le dice A eso El goloso De la campiña Dije Aquí no tenemos Nada que hacer Mira que La plata También la puso El gobierno nacional Están diciendo acá Al 0 4 14 5 5 5 5 5 6 6 Llegó a tiempo El dinero Eso también Es importante Daniel Comenzaron las obras Según el cronograma Que se tenía Seguimos Con Mebol Primer escalón De responsabilidad Segundo escalón Federación Venezolana De Fútbol Tercer escalón Al quien coloca allí El Isegul La gobernación Del Estado Lara Adelante Jorge Con el café La gobernación Del Estado Lara Por ser el regente Del estadio Metropolitano O sea La empresa Que estuvo a cargo No Bueno no Pero es que la federación Entra ahí La empresa Entra La empresa Entra dentro De la federación Siempre y cuando La empresa Haya elegido Perdón La federación Haya elegido Gracias Jorge Cafecito por eso Pero los cafés Se reparten Es para los velorios Daniel Y aquí no estamos Haciéndole el velorio A nadie Daniel A mi me parece Que ha debido Traer más bien Un Gatorade O un Toddy Ah mentira Gracias Jorge Por el cafecito Ajá No metemos Entonces a la empresa Se la metemos allí Y va a decir algo Está fuertecito Si es café de velorio Para que sepa yo Falta es la sopita aquí Jorge una sopita aquí Para 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 velar bien Al Que la empresa Estaba O se dice De los nombres De Silvio Ochoa Daniel Villasmil El otro Yo leí Que Puros nombres Era una empresa Que se llamaba Beneturf Correcto Beneturf No Beneturf La de los hoteles De venezolana de turismo No no Sino Beneturf Esa es la versión De Héctor Rodríguez De 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 Samoli Este Y bueno Lamentablemente Que Que No sé Qué pasó Jorge Jiménez Presidente de la federación Mencionó que no Que hay una parte Que el sol No le da Concuerdo Pero creo Que eso Ha podido Estar Dentro De El El Cronograma Insisto Daniel Estamos en una época Donde la gente Le cuesta Sacar plata De su bolsillo Yo insisto Que es muy importante Que la playa La plata ya llegaba a tiempo ¿Cuál es la...? Yo puedo ser el contratista Pero Daniel Si a mí no me llega la plata A la hora Yo no me puedo comprometer Después a entregar esa obra Y sobre todo la grama Que depende mucho De condiciones climáticas Los contratistas Tienen que Hoy en día Ellos Solventar todo Y después Le llega el dinero Por eso cobran Lo que cobran Y por eso Hacen el trabajo Que hacen Pero el contratista Tiene que trabajar De esa manera Y más si es con plata Del gobierno Muchísimo más ¿Pero es plata del gobierno O la conmebol? Bueno yo digo que la conmebol Pero aquí me acaban de describir Que el gobierno también Llegó la plata a tiempo Del gobierno Pero es que lo que le estoy diciendo Hermano Es que no importa Que llegue la plata a tiempo El contratista Tiene que saber Que va a trabajar De esa manera Así de sencillo El contratista Tiene que trabajar De esa manera Y tiene que saberlo ¿Cuál es la responsabilidad A su criterio De la gobernación Del estado Lara? En asumir la vocería Que no la tenía Jorge Jiménez No asumió nunca La vocería Del Metropolitano de Lara Vamos a estar claro La asociación de fútbol En Raúl Álvarez Álvarez Tampoco asumió La vocería Del estadio Metropolitano Beneturf Si es Beneturf Si los que están A cargo de esa empresa Tampoco asumieron La vocería ¿Quién asumió La vocería Del estadio Metropolitano De Lara? Nadie El gobernador Del estado Lara Fue varias veces Inspeccionó Publicó tweets Publicó Instagram Hizo videos Se mostró Como la cara visible Del estadio Del estadio Metropolitano De Lara Además es natural Uno Es la máxima autoridad Del estado Lara O sea Aquí no puede pasar nada Sin que la máxima autoridad Este en conocimiento O del aval Porque también Ha podido decir Un momentico El estadio Metropolitano No está apto ¿Por qué? Porque no Mire yo si busqué Asesores Y mis asesores Que debe tenerlos En el área De infraestructura Que debe tener Asesores En la parte De agronomía Tienen que decir Lepa no Gobernador Un momentico No Aquí Más que la gobernación Cerdínfula Claro Si ellos están Solo para eso Cerdínfula No hace más nada Solamente tiene que mirar Las gramas De los estadios Daniel Digo gobernación Para no irme A tal Pero aquí Claro pasa lo mismo Con la empresa Y federación Te entiendo Te entiendo perfectamente Pero aquí sin duda alguna Cerdínfula ¿Para qué existe? ¿Qué hace Cerdínfula? Además de no contestarnos Sí, sí ¿Qué hace? Es el ente Destinado Solamente a estadios de fútbol Creado para eso Creado para eso Para más nada Claro O sea No mire para otro lado Téngame los estadios de fútbol Como una mesa de billar Correcto Es lo único que tienen que hacer Y ni siquiera pudo aquí De verdad decir algo Claro Como usted dice Digan Epa, no No, aquí no se puede O Epa Es que ellos tienen que tener Un ingeniero agrónomo Contratado Correcto Completo en Cerdínfula Debería Y si no un ingeniero agrónomo Un tipo, no sé Como Freyte Como el ingeniero Manuel Freyte Ah, yo le voy a decir Como David Como Manuel Freyte El ingeniero que estuvo Mucho tiempo a cargo De la grama Del estadio metropolitano Ítalo Y funcionó Cuando estaba Manuel Freyte Funcionaba Porque ahí se jugó Copa Libertadores Y no más Decir tú Que la exigencia De una Copa Libertador Es menor Que un preolímpico A mí me parece Que la exigencia De la Copa Conmebol Libertadores Es mucho mayor Que las exigencias Que podían tener Para un preolímpico De fútbol Y el ingeniero Manuel Freyte A pesar de que Bueno, algunos puedan Decir una u otra cosa Ahí se jugó Copa Libertadores Con Manuel Freyte A cargo Del estadio metropolitano O sea No tienen un experto ¿Por qué no? Desde la gobernación Desde el sardínfula Pero ya va Si a mí el Fari Pochipá Me lo arregló Pochipá Me quedó bien Tal ¿Por qué me van a meter A otra gente? Yo concuerdo En eso Yo concuerdo Que el hombre Era Pochipá Por la experiencia Por la experiencia Pero Allí también Peca la gobernación Del estado Lara Y usted y yo Lo dijimos acá ¿Ellos vivían allá? No Ellos estaban Metidos de cabeza allá Tenían la supervisión Que ameritaba Esa obra No la había Hermano Creo que Al toro Hay que agarrarlos Por los cachos Y creo que Pecaron Por omisión Y no Tomaron El toro Por los cachos Creo que Al final de cuentas Eso es lo que está pasando Factura ¿Por qué Daniel? Porque aquí se jugaba Tanto En lo deportivo El prestigio Sobre todo Por aquella Serie del Caribe Que lamentablemente Por temas políticos Por Por un guaro Que se paró En un sitio A autojuramentarse Etcétera Y perdimos Y perdimos La Serie del Caribe Pero que ahora Nuevamente Bajo otros términos Bajo otras condiciones Pero que volvamos A perder Una sede Internacional Tiene que dolernos Daniel Tiene que hacernos El llamado A la reflexión Tenemos que tomar El toro Por los cachos Y no lo tomaron Era lo que yo le decía Ayer a Arnoldo Lo llamaba No para entrevistarlo Sino para Conversar con él Al respecto Yo le decía Yo estoy triste No me imagino usted O sea Eso Causa tristeza Perder la sede Causa tristeza Y anoche Lo hablaba Con Héctor Rodríguez Que fue uno De los periodistas Que estuvo allí Pendiente Y me dice Bueno Quedó El cariñito La zona Iluminaron las calles Taparon los huecos De las vías Cortaron el monte El distribuidor del metro Le pusieron ojos de gato Lo limpiaron Quitaron los centros huecos Entre el cementerio Y el estadio Que esos estaban Mortales Echaron asfalto A parte de la carretera Viniendo de Caribe Que también estaba fea Allí trabajó Invilara Allí trabajó Gobernación Allí trabajó Alcaldía Son trabajos Que Haciendo Abriendo Preolímpico O no Es su deber hacerlo Sí, claro Vamos a partir De ese punto Ah, que aprovechamos El Preolímpico Para Hacer una operación Allí Me parece bien Pero no nos olvidemos Que Que esa avenida Es muy peligrosa Que en esa avenida Han habido accidentes No olvidemos Que ahí se cobra Un peaje En la entrada De De los cristales En Simón Plana Es decir Que a mí me pongan Ojos de gato En un sitio Donde es peligroso Una avenida O tapen unos huecos De la avenida Intercomunal Barquisimeto Acarigua Caudare Acarigua Barquisimeto Sarare Como usted la quiera llamar Forma parte De mis labores Haya Existe o no existe Estadio Metropolitano De fútbol Estamos en Venezuela Y en Venezuela Trabajamos Cuando Va a llegar Algo A ese sitio Por eso mucho Se dice De Solamente limpian Por donde va a pasar La reina Porque Así pasa Y no hablando De una reina No hablando De una persona Sino cuando Por ejemplo Van a limpiar Solamente por donde Iban a pasar las elecciones Por donde iba a ir la gente Por donde tal Pero Daniel Es sabido Por los expertos Yo no soy ningún experto En gramas ¿En ajedrez? Si soy Listo En arbitraje Y organización de eventos Sobre todo Jugadores Hay otros Varios Varios muchos Varios muchos más Mejores Pero Daniel A uno le toca A aprender Y uno tiene que aprender De las experiencias Ahí podía No haber baños Daniel Ahí podía No haber internet Ahí podía No haber Una sola silla En el VIP Daniel Pero la grama Eso es Lo verdaderamente Importante Y yo como líder Digo La grama Porque el responsable Soy yo Y la grama La hago O no va Ningún preolímpico Ni nada No me puedo comprometer No me puedo comprometer No puedo comprometer A un estado Con unas personas Que no están a mi cargo Que no voy a manejar yo Que no voy a Lo que llaman Corriente 220 Podía el gobernador Del estado Lara Meterle corriente A esa contratista No No podía No podía No podía Entonces Me parece Que es un tema De agarrar El toro Por los cachos Como dicen ellos mismos Y voy a dar Y voy a dar Un consejo Y una recomendación Así no la quieran Agarrar Así Porque eso lo dice Alguien de Caracas O lo dice Alguien de tal Y si hacen caso O escuchan El consejo Ah pero lo dice Uno aquí Entonces de una vez El rechazo Ah no porque lo están Diciendo ahí Tal y tal Y quien lo está diciendo Recomendaciones Para el estado Lara Señores Agarren El toro Por los cachos Llamarse jefe Para no ejercerlo Es el colmo De la miseria Y eso lo dijo Nuestro libertador Simón Bolívar Muy buenos días Yo trabajo en el golf Donde compraron la grama Y eso lo hicieron Muy tarde Escriban acá 041455 9696 Nosotros le habíamos dicho Que Se había hecho Un convenio Un contrato Con el golf club Y de allí Estaban sacando grama Que iba el estadio Metropolitano El estadio Metropolitano Va a estar listo Un mes Le doy yo Para que ese estadio Este A uno La iluminación Está perfecta Pasó la prueba De la Conmebol Los alrededores Ya vieron allí Todo lo que me detallaba Héctor Rodríguez Samoli Que se había arreglado El monte vuelve a crecer Hay que seguirle haciendo Sí, claro Hay que hacerle el cariñito Porque ahorita viene Copa Libertadores Donde se espera Que se juegue allí En el estadio Metropolitano De Caudares En un mes Debe estar lista La grama Leía De Angélica Lugo Que también La liga Está esperando Por el Metropolitano De Lara Porque recordemos Que portuguesa No solamente Jugaría Copa Libertadores Sino que portuguesa Y estudiantes De Mérida Están buscando Sede Entonces también La liga Fútbol Está a la expectativa De lo que pueda pasar En el Farid Richa O en el estadio Metropolitano De Lara Entonces la liga Fútbol No puede lanzar Un calendario Cuando no se sabe Que va a pasar Con portuguesa Y estudiantes De Mérida Por cierto Daniel Estudiantes De Mérida También cumple 38 años Sin ganar Títulos En Una cosa así No sé No sé si era mentira O echando broma Pero alguien dijo Por ahí Que estudiantes De Mérida Tenía no sé Cuántos años Que no ganaba En nuestra liga Fútbol Esperaremos Ahora Más contraloría Para terminar El estadio Y que en realidad Quede Como Se invirtió Es que por ejemplo Cuando el portuguesa Juegue Copa Libertadores Yo quiero ir a ese juego No porque sea el portuguesa Sino porque Porque es Copa Libertadores Mira se me eriza la piel De que vuelva La Copa Conmebol Libertadores A Es eso Es Copa Libertadores Al estado Lara Por supuesto Al coloso de la campiña Muchísimo mejor Y ojalá Daniel No existe el deportivo Lara Lamentablemente O sea Ojalá no existe el deportivo Lara Que ojalá que portuguesa Ojalá que estudiantes de Mérida Ojalá que cualquier iniciativa Que salga De los alrededores Le dé uso Que goce Que disfrute Y que gane En el estadio Metropolitano de Caudare Para que vuelvan Porque ahora Daniel Viene un reto Más importante Es como las grandes ligas Que lo más difícil No es llegar Sino mantenerse Entonces lo más importante Y que el tiempo Ha hablado Por sí solo Lo más importante Del estadio Metropolitano De Lara En Caudare No es que la grama Este lista Es que la mantengan Entonces aquí El verdadero reto Comienza Cuando la contratista Entregue la grama A Cerdínfula El video de Trapielo No De DirecTV Que por ser Trapielo Fue uno De los grandes voceros A pesar de estar En Caracas Ante El silencio El hermetismo Que hubo Alrededor del estadio Metropolitano Fue Esteban Trapielo Quien Inició Con esta cruzada De Que Caracas Aquí lo alarmamos Aquí lo alarmamos Apenas Trapielo Escribió el tweet Nosotros aquí lo alarmamos Y no hubo una defensa Elisaúl Ni una Nada más Elisaúl y Daniel Si A pesar de que De que digan cualquier cosa De que digan cualquier cosa Nada más Elisaúl y Daniel Salieron Al frente De ese De ese tweet De Esteban Trapielo Y él lo dejó allí Y listo Y ya Y ayer Cuando se estaba Confirmando La noticia También fue Trapielo El que de una vez Lo tiró Y lo lanzó Llevó La La voz cantante Por así decirlo En este proceso Donde el Estadio Metropolitano De Lara No pasó la prueba Y Repito Es un fracaso Deportivo Muy grande Es estrepitoso Fracaso O sea No es que Ah no bueno Nos quitaron la sede Y ya No no Es un rotundo Fracaso Para el deporte En Lara Que comenzamos Este año 2024 Con golpes muy duros En este sentido Con el video de DirecTV Vamos a ir al corte Mira Oswaldo Majano Estudiantes de Mérida No ganas en 1985 Sin embargo Ganó la apertura 2001 2019 Y el clausura Del 98 Pero no tiene estrellitas Lo que pasa es que aquí Es quien gana La estrella En el fútbol Por eso le digo Es más difícil Es como el Deportivo Lara Ha ganado muchos torneos Pero estrella Es una sola Aquella de Eduardo Zarago Y compañía Gracias Oswaldo Majano Por la información Y que nos mandó Unos datos interesantes Pero ya pasó el tiempo Le dije Le dije Ah Claro En el grupo está El video de DirecTV Entonces vamos al corte Vamos al corte Y regresamos con ese video Se está masticando algo ¿Está cocinando algo? Tengo un adelanto Desde acá Cuente La sede Del final Del preolímpico O sea La del cuadrangular final Sí No va a ser En Barquisimeto ¿Y dónde va a ser? Va a ser en Caracas En el estadio olímpico No en el brígido Donde se está jugando La zona A Sino en el estadio olímpico Con capacidad Para más de 20.000 personas Porque hoy se hizo El último inspección Sobre el estadio El de la ARA El Barquisimeto Y no lo pasó el césped Estaba peor Que el Misael Delgado De Valencia Y por lo tanto Con Mebol Muda El preolímpico A Caracas ¿Se está masticando algo? ¿Está cocinando algo? Tengo un adelanto Son los argentinos Dijo algo Que está peor Que el de Valencia Por eso No lo sé Pero ellos han criticado Mucho el de Valencia La selección de Argentina Recordemos que Argentina Jugado es allí En Carabobo Y para ellos La grama del polideportivo Misael Delgado No sirve Por eso yo tenía esperanzas Porque yo decía Bueno, si se está jugando En esa grama Del Misael Delgado ¿Por qué no jugarse En la grama de acá? Pero resulta que Que ni cerca Según la Conmebol El estadio Y aquí no voy a decir Nada de los argentinos Porque es la Conmebol La que dijo Que no está apta La misma Conmebol Que dijo Que el Misael Delgado Si estaba apto Claro, por supuesto Que es la Conmebol Aquí nosotros Lo habíamos dicho Entonces No Hay Preolímpico En Lara El Preolímpico Se perdió Al igual que En la serie Del Caribe Por razones distintas Porque Sí, totalmente El Antonio Herrera Gutiérrez Estuvo listo Para la serie Lo que pidió La Confederación del Caribe Estaba Estaba listo Tele Transporte Aceptor Luz Grama Clujau Quizás faltaban Algunos detallitos Pero Pero cuando se supo La noticia De que ya la serie Del Caribe No iba Bueno, obviamente Ya esos detalles Pasaron a A un segundo plano Y con la llegada Del Estadio Monumental Simón Bolívar En Caracas Y con la llegada Del Fórum de La Guaira Ya eso no vuelve Ya Además sería Como medio necio De nuestra parte Exigir una serie Del Caribe Cuando en Caracas Y La Guaira Hay excelentes condiciones Para hacerlo TCJ Inhabilitaciones Habilitaciones Habilitaciones Ahora si es imposible Que María Corina Machado Sea candidata Porque ya El Tribunal Supremo Desde hace mucho tiempo Hermano Lo hicieron Fue oficial Ah bueno Pero yo confío En la oficialidad Por ejemplo Yo nunca dije Que la fase final Del Preolímpico No iba Cuando le empecé A decir Ya como Información oficial Hubo muchos Que desde hace dos semanas Se aventuraron A decir que no había Preolímpico Así O sea Taxativamente Uno lo podía Sospechar Este Comentar Pero Fue oficial Cuando la conmuebó Lo dijo Y es oficial Porque ya El Tribunal Supremo De Justicia Ratificó Los 15 años De inhabilitación Política De María Corina Machado Que vencen En el 2030 Es decir Si se porta bien En el 2030 Es cuando María Corina Machado Puede ser Candidata No solamente presidencial Sino candidata De cualquier cosa Está bien Un periodo más Correcto Mientras Que casualidad Leocenis García ¿Por qué casualidad? Si fue habilitado Bueno Porque ha defendido Al Ezequivo Ah ok Por eso dices casualidad Sí Igual El 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 Mardí El Mardí Mardo El Mardo S Mardo Richard Mardo El Mardo S Este También fue habilitado Sí se me había venido Y Daniel Ceballos Se me había venido Otra cosa a la mente Y Daniel Ceballos También fue habilitado Pero ¿Quién se va a lanzar de ellos? Lo de Leocenis García Estaba cantadísimo Por su comportamiento En los últimos meses Dice Pero es que ese es el comportamiento Que hay que tener El Ezequivo Sí pero Muy benevolente Por eso es que lo acusan Actualmente De colaboracionista Pero ¿Por qué colaboracionista? No no Lo acusan Yo no Aquí tuvimos al de Esta semana Y bueno Lo entrevistamos Una entrevista De preguntarle Las cosas Como son Pero Leocenis García Ha tenido un comportamiento Este Dócil De civismo Un comportamiento de civismo Dócil Dócil En comparación Al Leocenis García De hace unos años Por ejemplo Que era el que estaba Siempre siendo Privado de libertad Llamamos Como los peloteros Un perro caliente Que ese término En el béisbol Fulano de tal Es un perro caliente Que no se si viene De perrito caliente Del que se come O que un perro Cuando lo inhabilitaron Se decía Que le estaba haciendo Buya A Carmen Meléndez Yo creo que fue algo Fue un discurso Yo creo que Leocenis García No le estaba haciendo No tenía la capacidad No le llegaba No, no, no Leocenis García Tiene una Una gran maquinaria Mediática Sí, claro Hombre de medios Un empresario Se sabe expresar Tiene buena labia Y tiene contactos A nivel nacional Este Se reporta Además Con mucha gente A nivel nacional Y este Obviamente tiene una maquinaria Mediática Importante Que obviamente Cuando lo inhabilitan Ah, era porque le estaba Ganando a Carmen Eso es muy fácil En cambio Antonio Carri Que también decía lo mismo En Caracas Le dieron una Una paliza Pasaron Pasaron No existió Pasaron Pasaron el coleto No existe Y también es un hombre Que tiene contactos Que tiene buena Que se expresa muy bien Que se expresa muy bien Que tiene buena Llegada a los medios Tiene aceptación Pero Aquí la política no es esa No, no Pasaron un coleto Con él en Caracas Aquí la política no es esa María Corina Machado Habla hoy Al mediodía Ajá Habla hoy al mediodía Sin embargo Ya desde la oposición Venezolana se ha dicho Que se le dio una patada A la mesa De los acuerdos de Barbados Y el gobierno Dice todo lo contrario Claro Pero es que los acuerdos de Barbados Acaso decían Habiliten a María Corina Machado Era revisar No, era revisar Evaluar O sea Acaso Los acuerdos decían Habiliten a María Corina Machado Ya usted y yo Lo habíamos dicho aquí La semana pasada María Corina Machado No aparecía En ninguna parte De los acuerdos de Barbados Vente Venezuela No aparecía En ninguna parte De los acuerdos de Barbados Ella no tuvo acceso A estar allí En esos acuerdos de Barbados Entonces no venga a decir Que porque está inhabilitada Ah, entonces no Los acuerdos de Barbados Porque está inhabilitada Porque está inhabilitada Por todo lo que ha hecho Y tiene que estar inhabilitada Y va a seguir inhabilitada Ya lo dijeron hasta el 2030 En la Quinta del Bejucal Allí mismo A las 12 del mediodía Bueno, ella va a tener allí Este Su oportunidad De expresar Lo que diga Lo que diga allí María Corina Machado Que bueno Ha habido Algunas declaraciones De algunos voceros Internacionales Ella también Ha buscado El respaldo De algunos Comités Por así decirlo De algunos grupos No oficiales Afuera del país Que se han pronunciado A favor De María Corina Machado Sin embargo Bueno El Tribunal Supremo De Justicia Revisó El recurso Que introdujo Su defensa Que ella lo llevó El 15 de diciembre La cual No procedió Así que bueno María Corina Machado Está inhabilitado Y salvo Algún milagro De algún acuerdo Político No sé si tiene Alguno Otro derecho A apelar No, no hay milagro Porque siempre En el derecho Siempre hay Algo superior Desde cuando Estamos diciendo No se vista Que no va Pero que me lo diga Un abogado Si aún Todavía No tiene Oportunidad No se ponga A darle Esperanza A las personas Que van detrás De María Corina No estoy dando Esperanza Claro que sí Está igual que con Cardenales Dándole esperanza A esos pobres Cardenaleros Estoy diciendo No haga lo mismo Con María Corina Que un abogado Constitucionalista Nos pueda decir Si aún María Corina Machado Por la vía legal Puede apelar A nivel de Venezuela Toda decisión Daniel Es apelable No se vista Que no va hermano Toda decisión Es apelable Usted no ha visto Los videos De María Corina Por la cual Está inhabilitada Yo te voy a decir Una cosa Daniel De lo que uno Pueda olfatear Casualidad Que el día Que a María Corina Machado La inhabilitan Y comenzamos Nosotros a hablar De que bueno De que ajá ¿Quién Podrá ser Una persona Que capitalice Todo eso No es casualidad Que Lorenzo Mendoza Haya estado Muy Visible Durante La final De la LBBT Es casualidad Porque le llegó La final Es casualidad Porque llegó La final Y comenzaron Diferentes personas A interpretar La inhabilitación De María Corina Machado Con la aparición Pública Y notoria De Lorenzo Mendoza ¿Podrá ser Lorenzo Mendoza Quien sustituya A María Corina Machado? No Que logre Capitalizar Y recrear La esperanza En algún sector De la población Lorenzo Mendoza No aparece En ninguna parte Aquí tampoco Pero que pasaría Si por ejemplo Apareciera Y que pasaría Todos los años Estamos en lo mismo Con Lorenzo Mendoza Hermano Pero bueno Le pregunto Pero porque todos los años Vamos a ir lo mismo Con Lorenzo Mendoza Porque todo el mundo Le da cancha O sea Todo el mundo Lo muestra Es como si Como si Lorenzo Mendoza Fue el único Que estuvieran Anteo Herrera Gutiérrez Porque que ratico Ahí lo ponchaban En la cámara Así como ponchaban A A Ildemaro A Juniel Querecuto A Ildemaro Se ponchó más Que Juniel Hermano Porque jugó más Daniel Obviamente Un jueguito más Obviamente Un jueguito más No Que Albert Pujol Tiene el récord De batía Para doble play En la mayor Pero también Fue el que más Hermano Un jueguito más Tuvo Ildemaro Que Juniel Más nada Ildemaro Se ponchó mucho más Pero Ildemaro Batió por encima De 400 En la final Y a Kevin Robin También No y ese primer juego Se ponchó Tres veces Tres veces Se ponchó Que va a hacer Mara Corina Si va a transferir Entre comillas Su poder Ella tiene que lanzar Patadas de ahogado Es lo primero Que va a hacer Obviamente O sea Ella tiene que tratar Hoy al mediodía Va a lanzar Patadas de ahogado Ajá Va 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 Duró un tiempo Lanzando Va Duró un tiempo Lanzando patadas Ahogado Obviamente Ella se debe A Una afición Por así decirlo Por como hablar De términos deportivos Pero Tampoco hay que desconocer Que hay una cantidad Importante de personas Que son seguidores Y seguidores De Mara Corina Machado Por algo ganó Esa elección primaria Y sacó Sus miles de votos ¿Cuántos? No lo sé Pero si tiene su gente Que la apoya Ella tiene que decidir En algún momento Si va a transferir Su capital político Hacia otro candidato O candidata Muchas personas no creen No, no Es que yo tampoco creo Pero No, yo creo que No le quedó otra opción Pero no le va a quedar otra No le quedó otra opción Va a hacerse la vista Porque una cosa Es que no le transfiera Su capital político A Henry Falcón En el 2017 O a Javier Bertucci ¿No? Que fueron los candidatos En ese momento Yo lo puedo entender Que 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 Mara Corina Machado No vayan y voten Por Henry Falcón O vayan y voten Por Bertucci Pero en este proceso electoral Mara Corina Machado Nuevamente Le va a dar la espalda A la democracia No, no No debería Yo creo que no tiene otra opción Pero a quién Puede ser Un buen sustituto Yo digo que Ante la casualidad El único que veo así Es a Lorenzo Mendoza Diosdado dijo ¿A quién? ¿A quién? No, no, no sé No, no Una persona que no Es que Daniel ¿Quién va a ver los miércoles Si estaba la final El segundo juego La final, Daniel? Yo vi El mazo ¿Usted prefirió ver el mazo Que ve el segundo juego La final De lo bueno que estuvo Ese segundo juego? Yo estaba en un restaurante Caracas Viendo el juego Y con el celular El mazo dando Pero el mazo No se puede dejar de ver Elisabeth ¿Cómo usted deja de ver el mazo? ¿De verdad usted no vio el mazo? Yo creo que usted lidera Las encuestas Hoy Una encuesta Y usted debe liderar Las encuestas Acá en el Estado Lara ¿De qué? No, no sé Pero usted debe Usted debe liderar ¿En algo debe liderar Usted las encuestas Aquí en el Estado Lara, Daniel? El mazo en el celular Y viendo el juego O sea Entre usted Michael García Algo ganamos O sea En algo debe liderar Luis Ojo ¿En algo usted debe liderar Las encuestas Hoy en el Estado Lara? Imagínese Me está poniendo Con nombres Duros Como es pues No, no Lo estoy poniendo Con lo que verdaderamente Debiera ponerlo Imagínese usted Ya él lo dijo Voy a ver Si me da chance De buscarlo Pero es alguien Que está con María Corina Pero que nunca ha estado O por lo menos No se conoce En ningún cargo público No, alguien así No tendría vida Tiene que ser alguien Que sea un outsider Pero conocido O sea No es que cualquier desconocido Ahí No es que Ajá Pedro Un cualquier Pedro Pérez Con el perdón De si hay algún Pedro Pérez Que en este momento La otra vez dijimos No, un Pedro Pérez Y escribieron Sí, yo estoy en sintonía Pero Un Pedro Pérez Ahí cualquiera No puede ser Un Pedro Pérez Cualquiera Tiene que ser Un Pedro Pérez Que no sea Quizás político Pero que sí sea conocido En el ámbito Nacional Y creo que Desde hace mucho tiempo Venezuela está esperando Un empresario Está esperando Un gerente Está esperando Que alguien exitoso Con experiencia Demostrable Que sepa De lo que está haciendo Con estudios Tanto en Venezuela Porque no estudios En el extranjero Eso pasa mucho Oíste Presidentes en Latinoamérica Que han tenido estudios En el extranjero Claro Son muy bien valorados En su país Y luego se convierten En presidente de la República Tú puedes revisar Cualquier presidente De países latinoamericanos Y al menos tienen Un posgrado Un doctorado O algo así En alguna universidad Extranjera Creo que En Venezuela Hace mucho tiempo Está reclamando Alguien con Con experiencia Comprobada En el ámbito gerencial Lo han dicho mucho Y por eso siempre Sale el nombre De Lorenzo Mendoza Pero Del dicho El trecho Claro Lorenzo Mendoza Lo que hizo Fue heredar Una empresa exitosa Habría que revisar Si bajo su mando Se ha vuelto Más exitosa O simplemente Es un príncipe Que nació En cuna de oro Y que bueno Que él Lo tuvo todo Desde ¿Cómo es que dice La broma de fútbol? De la cuna A la tumba Soy del deportivo Lara Hay un refrán Que siempre lo dicen En el fútbol Cuando eres fanático De un equipo Si alguien que nos está viendo Es fanático del fútbol Que no nos lo pueda decir Pero Alguien tiene que Transferirle Su capital político A María Corina Machado ¿A quién? No lo sé Pero tiene que hacerlo Ya María Corina Machado Creo Que tiene que aceptar De que no va a poder Ser candidata Para este 2024 Y no sobre todo María Corina Machado Porque quizás Ella ya lo comprendió Ya lo acepta Pero muchos seguidores Tienen que saber Que si se van a quedar En la quejadera Si se van a quedar En lo injusto Que ellos puedan considerar Que es O van a buscar Mirar A ver A quién Otra opción Ellos le pueden dar su voto Tenemos pendiente De lo que hoy Entonces declare María Corina Machado Vio lo que usted Influye en la gente ¿Por qué? Es verdad Daniel lidera las encuestas Como el hijo de Dios dado Y así empezaron A llegar los mensajes Por lo que usted influye Instigación al odio Pero menos mal En vivo y directo Instigación al odio Pero menos mal O me amas O me odias Sí, no Claro Por cierto Muy bien Que hayan puesto preso Al ciudadano Que se refirió Al equipo de Tiburones de la Guaira Que comparó Con lo Lamentablemente sucedido Con Balbuena y Castillo Muy bien Por el Ministerio Público En tomar cartas En el asunto En este caso Este programa Va a quedar Para la historia Que lo acusará Eternamente ¿De qué? Dicen acá Por usted Instigando al odio No, no, mira En vivo y directo Pero Dijeron que era hijo ¿De Dios dado? De Dios dado Menos mal que no es hijo De Richard Mardo Sí, porque sería Sí No, vamos No hay tiempo para más Daniel, pero eso Lo convierte usted En Daniel Jesús Feliz inicio de semana Si sabe por qué, ¿no? No, no No le voy a preguntar tampoco No, no No, no Gracias.